Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Queremos tratar un tema hoy a partir de que hubo problemas en el caso de la niña Polet, en el caso de Diego Fernández Ceballo y los del TEC de Monterrey, en que arraigó la creencia en la gente de que hay una justicia para los que tienen dinero y relaciones políticas y una justicia para la gente pobre. Y más bien revivir esos reclamos de la percepción que tiene la ciudadanía de que la justicia lamentablemente no es equitativa. Por eso fuimos a hacer una encuesta principalmente con ciudadanos, también con actores políticos y vamos a ver los comentarios. La verdad sí, pues se marginan un poco a los pobres, por lo menos de los recursos, los ricos porque tienen el poder, todo. Quienes están guardados son los que no tienen nada, ¿no? También, la justicia también es dependiendo de la clase social. No, la justicia solamente es para el que tiene dinero o el que tiene poder y a la demás gente no se le da ninguna. Pues yo creo que es la discriminación, ¿no? Para los pobres no hay justicia. Si nosotros hiciéramos una investigación a fondo respecto de lo que es la población carcelaria, aunque no es un factor determinante, vamos a encontrar que la gran mayoría de los inculpados provienen de hogares de recursos realmente bajos. Entonces, de ahí podríamos nosotros decir que lo que la sociedad dice, que la justicia se compra, y ya hace muchos años había esa pregunta, ¿la justicia se compra o la justicia se vende? Por un lado, la procuración de justicia, por otro lado, la administración de justicia, por otro lado, el debido proceso y finalmente, la readaptación social. Si nos vamos a estos tres ejes rectores del derecho penal, entonces no solamente estaremos viendo que tiene una connotación selectiva, sino que tiene una connotación en la que es necesario hacer un examen integral, una evaluación integral, para que verdaderamente encontremos un sistema en donde la sociedad no se quede con esa percepción de que en México se castiga la miseria, no se castiga el crimen. Insisto en que el Ministerio Público y, en su caso, la autoridad jurisdiccional, pues lo que tienen que hacer es actuar apegados a la norma jurídica para no dejar ningún resquicio, para no dejar ninguna puerta abierta que pueda generar incertidumbre, que pueda generar alguna sospecha de que no se actuó correctamente. Desafortunadamente, la percepción ciudadana, la percepción social, es de que hay diversos tipos de justicia, que no todo el que acude a los órganos procuradores o administradores de justicia es tratado con la igualdad que se requiere. Esa es la percepción ciudadana. Es muy lamentable cómo se han estado manejando últimamente los asuntos para con la ciudadanía. Me parece que debería ser equitativo la Procuración y Administración de Justicia para la sociedad en general. Creo que es algo que no se está viendo propiamente reflejado en la Procuraduría del Estado. Yo creo que lo que más afecta es la desconfianza de los ciudadanos. Es bastante reprobable que se esté generando una justicia elitista. Pues simple y sencillamente no está funcionando nuestro Estado de Derecho. Es todo. De que hay gente que está en las penitenciarías privadas de la libertad y con una caución que puede otorgar de mínimo de algunos miles de pesos puede salir y estar en libertad. Pero desgraciadamente la persona no lo tiene. Así está en la actualidad. Por eso se ideó desde la Cámara Federal en la legislatura pasada el nuevo sistema penal en México que sea un sistema acusatorio, adversarial donde la gente pueda tener una igualdad jurídica no económica que no esté basado en que si tengo para salir de la cárcel de la región una caución puedo tener acceso a la libertad o no. Desgraciadamente las condiciones sociales han llegado a ese extremo pero yo creo que el nuevo sistema penal puede mejorar considerablemente esas circunstancias que me comentan. Esta posición de las personas que entrevistamos sobre lo que es la justicia la verdad que es un problema serio, grave y debe preocuparle mucho a la Procuraduría de Justicia tanto a nivel federal, a nivel estatal, en todas partes porque es lo que la gente siente, es lo que la gente percibe y eso es grave porque impacta y afecta cuestiones de credibilidad y de confianza. La verdad es que sí es muy lamentable ver que las primeras respuestas de los ciudadanos se refieren a que no consideran que la justicia es equitativa a que sí creen que haya discriminación y sobre todo que muchas veces la justicia depende del nivel económico del poder, por supuesto, y de los recursos que se puedan dar tanto en la Procuraduría como en el Tribunal Superior de Justicia para poder salir avantes de un caso. Sí, es muy sintomático y muy preocupante el dato de que quienes están detenidos, están presos, procesados casi como el 60 o 70% está acusado de delitos cuyo monto, sobre todo lo que es de robo, no rebasa los 5 mil pesos es decir, ahí se está castigando la pobreza no se está castigando el delito propiamente dicho porque hay gente que delinque y que comete delito más grave tiene buenos abogados, lo sacan, lo liberan aunque debería estar preso. Así es y es muy lamentable porque muchas veces esa gente pobre no puede salir primero porque no puede pagar un buen abogado a veces al defensor de oficio no le interesa tampoco hacer una defensa o porque le establecen también que tiene que pagar una fianza y lamentablemente pues la falta de recursos genera que no la pueda cubrir y que tenga que purgar una condena. Las autoridades con frecuencia le atribuyen a los medios el problema de desconfianza y de credibilidad ciudadana en las instituciones yo creo que esto es un justificante y es echarle la culpa a los otros del mal trabajo que se hace la procuraduría está obligada a recuperar esa confianza pero con resultados, con hechos, no con impunidad. Así es y muchos también se quejaron por ejemplo en el caso Polete, en el caso Diego de que fueron los medios quienes subieron estos asuntos pero bueno, es que hay que ver no en cualquier asunto llega el ahora ex procurador del Estado de México personalmente a la casa para llevar a cabo las evaluaciones o envía al entonces subprocurador en el caso de Diego Fernández no se mueve en todos los casos tampoco a todo el aparato municipal, estatal, federal es evidente que había un interés especial. Sí, en el caso de Diego Fernández Ceballo lamentablemente desaparecido el propio presidente de la República fue y se reunió con la familia en su casa entonces esto hace mucho daño a la credibilidad y a la percepción que tiene la gente de cómo se imparte justicia en el país y es grave, digo, tanto que haya bases pero también que la gente lo sienta y muestre ese rechazo. Y muchos habló de que finalmente con el cambio del sistema penal se estaba tratando de evitar esto también el amiguismo, el influyentismo que sería un mejor sistema pero lo importante no es que nos lo digan sino que los hechos se veía que para la gente realmente exista una justicia una procuración de justicia y administración de justicia más expedita, que sea más accesible que incluso no la maltrate porque bueno, si la gente llega a un ministerio público donde encima de todo del maltrato que ya tuvo por algún delito el ministerio público lo trata mal es evidente que sigue la desconfianza y que no quiere seguir muchas veces el proceso. Por ejemplo, un dato estadístico muy grave y que es dato duro es el caso de las recomendaciones que hay contra la Procuraduría es decir, como el 80 o hasta casi el 90% de las quejas que presentan ante la Comisión de Derechos Humanos no son los delincuentes como pudiéramos pensar porque dicen que la Comisión de Derechos Humanos favorece y protege a los delincuentes la verdad que no es cierto el 80 o hasta más de 100, de cada 100 corresponde a las víctimas del delito porque no le hacen justicia porque integran mal la averiguación previa porque no cubren orden de aprehensión por tantas cosas que afectan al final de cuentas y que no les hacen justicia ese es un dato duro que habla cómo está la justicia principalmente en la Procuraduría porque bueno muchas veces se cree se habla de un sistema de justicia en el que están implicados la Procuraduría y el Poder Judicial me parece que sí hay diferencias que la gente del Poder Judicial está mucho más capacitada y que muchas veces se le hace justicia a la gente ya con el juez no con el Ministerio Público que lamentablemente sigue muy rezagado hay una apreciación ahí de los juristas que tiene que ver mucho con los procesos penales dicen que el Poder Judicial del Estado de México ni siquiera se ha puesto a prueba porque trabaja tan mal la Procuraduría por eso hay tanta impunidad y no todos los casos llegan a los jueces penales más bien son pocos los que llegan como el 13 o el 14% del total de denuncias presentadas que si fuera muy eficaz la Procuraduría ahí se vería qué tanto podría responder el Poder Judicial porque ahorita ni siquiera está a prueba y la verdad es que los jueces se han quejado de que ni siquiera sabían integrar lo que antes eran averiguaciones previas estas carpetas de investigación que ahora se realizan lamentablemente que el Ministerio Público ni siquiera se llega de elementos que la policía tampoco es investigadora las funciones de la Procuraduría pues son investigar y perseguir delitos y en la investigación pues hay muchas deficiencias este mismo cambio de nombre en lugar de nombrarles averiguaciones previas nombrarles carpetas o expedientes pues ya da implica un propósito de ocultar el problema la gravedad la magnitud así es pero bueno la verdad es que seguimos no es por hablar mal de la Procuraduría lamentablemente es una institución con muchos retrasos y también lamentablemente se ha hecho poco para que avance así es y se nota mucho en este nuevo sistema de justicia donde parece que de todas las instituciones es la que más problemas tiene para poder modernizarse está desfasada pues evidentemente bueno no es